Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. De antemano les damos las gracias por acompañarnos en un viernes más de Clau y Liz. Y pues en esta ocasión les traemos un tema bastante interesante que es el de con qué aroma queremos que nos recuerden. Y pues antes de comenzar voy a dejar que se presente mi hermosa Liz. Espérate, el micrófono, el micrófono ante todo. ¡Hola, muy buenas! Nos estamos durmiendo, miren los ojos y las ojeras. ¡Ay no! Ahora sí estamos grabando temprano, les informamos. Lo que pasa es que pues ayer nos dormimos tarde grabando café. Bueno, y yo me dormí aún más tarde y pues nos levantamos temprano. Hola, muy buenas tardes hermosuras. Muchísimas gracias por estarnos recibiendo una vez más aquí en su casita. Chicas, muchísimas gracias por estar preguntando qué es lo que había pasado con Clau y Liz. Chicas, Clau y Liz sigue aquí. Entonces, hoy estamos grabando nuevamente. Así que comencemos. Y pues el tema de hoy, como les mencionábamos, es con qué aroma queremos que nos recuerden. Y pues a raíz de qué surgió Liz, la idea, porque en esta ocasión lo propuso Liz. Es que, no sé si te acuerdas que en el primer programa que hicimos de Clau y Liz, que fue como una... No lo hicimos con afán de hacerlo cada ocho días, sino fue con pues el conocer o el platicar, hacer algo diferente, una colaboración diferente. Pero vimos que les gustó y también a nosotras nos gustó sinceramente. Entonces, en ese video, cuando lo subimos una suscriptora, la verdad, soy malísima recordando nombres. Y más si no me comentan seguido. Ya se promocionó el gas. Ya. Creo que te has dado cuenta que soy malísima con los nombres, Clau. Entonces, esta chica nos dejó un comentario diciendo que... Ya ves que en una de las preguntas habíamos dicho que tu abuelita tenía un aroma. Y yo te mencionaba, sí, cada abuelita tiene como que su aroma o su perfume con el cual recuerdas y dices... Ah, es que a ese aroma olía mi abuelita cuando pues me invitaba a salir o comíamos. O X cosa. Entonces, esta chica me propuso este tema. Me dijo que le interesaba que hiciéramos con qué tema nos gustaría que nos identificaran. Ya sea cuando tengamos 50, 60 años. Y pues esperamos llegar a esa edad. La verdad, sinceramente, porque con tanto... Pues con tanta enfermedad, con tanta inseguridad y con todo lo que está pasando hoy en día, con tanta contaminación, este... Pues la verdad, esperamos llegar a esa edad. Sinceramente, yo sí espero y anhelo llegar a tener unos 80, si se puede, 90 años. Yo sé que a lo mejor a muchas no se puede o en ocasiones cualquier enfermedad hasta nos puede tirar. Pero pues ella nos propuso eso y pues el día de hoy nosotras estamos haciendo este tema. Después de tanto tiempo. Es que no es de que no querramos. Es que realmente, chicas, si ustedes vieran lo que hay detrás de los programas, detrás de lo que ya tenemos grabado, porque no solamente es este... Como les diré, no solamente son las colaboraciones que tenemos, por ejemplo, en 12 chicas, o las colaboraciones que llegamos a tener con nuestros compañeros. No solamente tampoco es Clauilis, no es tampoco este Café entre Amigas. Nosotras tenemos trabajo, o sea, tenemos producto por reseñar. Yo ahorita ya tengo... Después de que según yo no tenía, y digo según yo, no tenía. Ahorita tengo ya una caja de productos de Arabe, yo creo que son como 30, 40 productos los que tengo que reseñar, porque se me fueron juntando de las campañas. Luego la campaña que no grabé, porque pues dije, ¿para qué los utilizo si los compré para el canal? Y ahorita acaban de llegar el día de ayer, que de hecho esos dos videos se van a juntar porque los voy a subir hoy. Entonces, no solamente es eso, sino también todo lo que tenemos por atrás. Y luego no se diga Clau que hace videos de todo. Entonces, imagínense el trabajo. Y luego súmale hijo, entregar tareas, súmale hacer la comida, el ir a quitar la ropa porque ya está lloviendo, el ir a la tienda por el refresco. O sea, cualquier cosita que se va juntando y que ya se fue el internet, de repente ya estamos conectadas, en este caso Liz y yo, pero de repente o le falla a ella o me falla a mí. Cuando es el grupo de proyecto de café, pues de igual manera, cualquiera de nosotras también de repente llega a surgir con un imprevisto. Y pues es muy difícil, hay muchas cosas detrás de grabar simplemente a lo mejor un video. De hecho, en ocasiones hasta yo aunque salga solamente con las manos y no ande maquillada o no ande así súper arreglada, que en tu caso pues es aún peor, ¿no Liz? Porque tienes que tener el tiempo más de maquillarte, meterte a bañar y todos los detalles y la iluminación y que este y que el otro, pues realmente muchas veces pues ya o te tocaron la puerta, te llegó la visita imprevista y pues ya se aplazó, se quedó, se suspendió lo que viene siendo la grabación y pues ya hasta hoy fue cuando ya tuvimos la oportunidad de ahora sí que complacer a esta linda suscriptora que fue la que te solicitó en un video tuyo el que subiéramos o que compartiéramos este tema y pues ya aquí estamos y dentro de lo que yo pudiera decir, ¿con qué aroma quiero que me recuerden? Yo quiero que me recuerden con un aroma que me identifique a mí, que me guste, lejos de que si a las otras personas les gustan o no, sino que el que a mí me hacía sentir feliz, el que a mí me ponía de buen humor, el perfume que de verdad quisiera decir o dijera con este quiero que me entierren también, o sea, con ese perfume quiero que me den el último adiós y pues este... No, pero fíjate que ese yo siento que es diferente. ¿Crees? Sí, yo lo siento, ese como que diferente, ya ves que yo te había dicho que ya sea con el Coco Chanel o con el Opium Black, si se pueden los dos, los dos. Creo que a mi punto de vista son totalmente diferentes, ¿por qué? Porque el Opium Black y el Coco Chanel, el número cinco, la verdad es que se me hacen fragancias sumamente elegantes, sumamente con demasiada presencia, son fragancias que sí me gustan día a día, o sea, anteriormente, ya no las tengo en botella grande y no guardé las botellas, pero sí las tengo todavía en muestras de los perfumes que... Ya ves que siempre cuando compras un original siempre te dan dos o tres muestras chiquitas para bolsillo, pues todavía me quedé con dos de esas, pero... ¿Cómo te diré? Esas fragancias como que las siento muy emblemáticas, como que siento que son algo intensas, y ya ves que ese día que tú me preguntaste es que cómo me gustaría que me... ¿Con qué fragancia me gustaría que me enterraran? Sería con esa, pero fíjate que conmigo sí es totalmente diferente la fragancia a la cual yo creo que me van a recordar o quiero que me recuerden, porque es totalmente diferente, porque esta fragancia ha sido como que más yo todo el tiempo, es muy yo, y la fragancia que yo sé que a ti te va a gustar siento que eres más tú, no sé si me expliques. Y yo siento que tú quisieras, bueno, no sé, no lo sé. Yo en mi punto de vista, yo siento que si es una fragancia que me va a despedir, me gustaría algo que impusiera. Pues es que, pues sí, porque ya como analizando la situación dices, el momento de tu despedida puede ser un momento triste. Digo, puede ser, porque no sabemos, ¿verdad? Que hasta se alegran que te vayas a, como dijimos en un programa con las chicas de café, de repente habrá que... No, no, Ana, yo siempre les he dicho, el día que yo me muera hace... Fíjate, curioso, acabas de tocar un tema, yo siempre le decía a mi amiga, y se los voy a decir también a ustedes, el día que yo me muera hace en fiesta, se ponen minifaldas sin calzones y se toman una botella de tequila. Así. Así, así de fuerte. Así, así, sí, 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 sí. A mí, no me interesa, y los pelos se les pararán, pero no me interesa. Porque al final de cuentas, mira, Clau, yo sé que es un punto muy triste, yo sé que es algo bien, bien triste, pero al final de cuentas, también es darle gracias a la vida, darte gracias de todo lo que pasaste, de todo lo que viviste en esta fecha, en este tiempo. Y creo que es algo más, porque al final de cuentas, el entierro no es para ti, porque tú ya no lo sientes. Los funerales ya no es para el muerto, es para la gente que se queda viva, para dar un cierre. Y creo, yo pienso que mejor un entierro, pues, sin tantas lágrimas. Porque al final de cuentas, ayer usted, y tú en la carta que vas a leer, tú misma lo dices. Las flores se le dan en vida, no en muerte. Ya dijiste de la carta. Bueno, pero ya leo antes de que me adelante. Mérame, porque ya hasta se me escapó aquí. Y es un párrafo de un poema que encontré en internet, y pues, honor a quien honor merece, la autora le diártica, es un libro de poemas, y solo voy a leer un pedacito para no extenderme tanto. Y dice así, No quiero que pongan sobre mi tumba flores, porque si ya no podría absorberlas, o disfrutar su aroma. Mis sentidos ya no podrán cautivar su delicada y exquisita fragancia. Las flores se dan en vida. Así que si van a regalarme flores, háganlo ahora, que aún me queda vida. Porque cuando yo muera, mi alma ya no podrá cautivar y apreciar la belleza de tan exquisitas flores. No me lloren más, mis amados hijos. Cuando yo me tenga que marchar, aquí les dejo mis recuerdos, para que piensen y recuerden como la mujer que más los amó. Porque de algo sí deben estar seguros, que como yo los amé, no habrá en el mundo jamás mujer alguna que pueda amarlos, como yo los amé, hijos. Dios, no me lloren, ni estén más tristes. Denle gracias a Dios, porque el tiempo que viví disfrutaron de mi amor y también yo disfruté del suyo y los ama tanto su madre. O sea, son palabras así fuertes, intensas, pero que es en verdad, ¿no? O sea, de repente, saliéndonos un poquito del contexto de lo del perfume, ¿cuántas veces le has regalado? O sea, es como para analizarlo, ¿cuántas veces le has regalado a tu mamá flores? O sea, a lo mejor dices, ay, este, es que se marchitan muy rápido, pero tú no sabes si a ella le gustan o no. Posiblemente no le gusten, puedes hasta preguntarle, o quizás un perfume o algo, algo que a ella le guste y que lo pueda disfrutar en vida. Porque ya después, ya cuando estamos, como dice la autora del poema, ya cuando estamos muertos, ya para que tanta flor en la tumba, ya para que tanto, este, que altar de muertos, que tanta cosa así ya no lo vamos a poder disfrutar. O sea, no. Entonces, este, tal cual, en esta frase, lo que queremos dar a entender es también lo del aroma de las flores. Donde el aroma de las flores es el momento de percibirlos en vida. Es como un perfume, ¿no? Estuvimos hablando, porque déjenme les cuento que ya habíamos grabado este video, pero por X razón quedó mal y ya, este, tuvimos que volver a hacerlo. Y ya estuvimos hablando sobre los distintos tipos de aromas que hay de flores, no solamente de rosas, enfocarnos en una rosa roja, sino que también hay rosas blancas, rosas amarillas, rosas rosas, y todo, cada una de ellas tiene su aroma peculiar, o sea, su aroma que las define, que las distingue. Y de igual manera, pues, a nosotros, ¿no? Como seres humanos, tenemos nuestro aroma que nos distingue. De repente, hay hombres que su, ¿cómo se puede decir? Como su, este, su transpiración, su aroma, puede ser salado, puede ser, como lo dijimos, una fragancia, acuoso, de repente, hasta dulce. O sea, de repente, hasta como un aroma animálico, sin decirle animal, pero así un tipo de aroma muy intenso. Y de ahí, que lo de las feromonas, de ahí viene lo de las feromonas, donde, pues, hay hombres que atraen más a otras mujeres, o mujeres que atraen a más hombres, porque su feromona, o sea, su hormona, su bloquee. Y no sé si te has dado cuenta, Clau, que ahorita acabas de tocar un tema bien importante. La persona, cuando te llama la atención, casi siempre es por el aroma. Créeme que a mí, un hombre, me llamará la atención, a lo mejor un tantito por su físico, pero casi no es ahí. Si no, yo creo, y yo te lo digo así, es siempre por su limpieza. A mí, si yo a un hombre le veo los dientes amarillos, o que no se le vean limpios, si veo sus manos sucias, si veo sus zapatos sucios, o sea, no, no es así como que, de lejecito, sí, así, o sea, pero cuando me acerco y huelen rico, ya con eso, a mí ya me tienen ganada, o sea, creo que a mí, más que entrar por la vista, un hombre entra por el olfato. Y creo que eso fue mucho, mucho de lo que dependió mi marido. Y creo que yo se los dije en un video que hiciste en Doce Chicas, que nos preguntaste este video para, este perfume para la primera cita, y yo les decía que el Farangay de, Farangay de Dior, porque ese, mi esposo todo el tiempo, desde la primera vez que yo lo conocí, tenía ese perfume, siempre andaba con ese perfume, y llegaba y él siempre ha sido de tener, tiene sus manos chiquitas, panzoncitas, morenitas, pero siempre era de, siempre limpia sus manos, siempre limpio, y yo así de, o sea, me llamaba la atención, porque inclusive, yo sí, o sea, sí tuve muchos novios, pero, si yo no los veía limpios, yo no les decía que sí. Es que, es como estuvimos, este, en un video también, no recuerdo en cuál, ay, me parece que fue en el de, si no me equivoco, no, no recuerdo de quién, mejor no digo nombres para no, este, quemarme después, pero, este, dijimos que, bueno, o que mencioné, donde también nuestras uñas, nuestras manos, este, son parte de la proyección de, de nuestra persona, de decir, qué tan curiosas somos, qué tan, este, cuidadosas somos en nuestra personalidad, o sea, como que definen, parte de lo que somos, definitivamente, una persona que tiene todas sus uñas mordidas, al verla, qué es lo que, yo sí, ahorita, ansiedad, o sea, que sufre de ansiedad, que es una persona ansiosa, o sea, la verdad, o sea, es esto, ay, esa chica, o ese chico sufre de ansiedad, porque cómo se comen las uñas, no es algo normal, no todos lo hacemos, e inclusive, pues, por ejemplo, este, si tienes las uñas amarillas, pues, luego lo dices, ay, algo le anda fallando, anda mal de, a lo mejor algo de su hígado, o de qué sé yo, o sea, como que luego, luego, o sea, te das a, se refleja, o sea, lo que somos, y pues, así el aroma, el aroma también así nos refleja, porque de repente, sí, pues, andas bien perfumada, si hueles rico, estás arreglada, pues, qué es lo que dicen, ay, está bien contenta, está feliz, se siente con, o sea, porque tienes esa proyección de, de que te arreglas, de que te perfumas, y hay a quienes no les gusta ningún aroma, o sea, definitivamente, digo, también es válido, hay personas que yo conozco, que nunca en su vida, que nunca se han puesto un perfume, y que prefieren a lo mejor gastar en otra cosa, pero créeme que si se los regalas, si se lo ponen, a lo mejor muchas veces es por codicia, o no sé, pero, este, está bien, o sea, digo, de igual manera, pues, a lo mejor, no les gusta, no les llama la atención, pero en sí, yo creo que debe de haber un aroma que les guste, quizás el de alguna flor, quizás el olor de, de la tierra, cuando empieza a llover, ese olor a tierrita mojada, el olor, hay gente que le gusta mucho los olores, así como mielosos, que el de la mermelada, cosas así azucaradas, y pues digo, también es bien válido, o sea, que cada quien tiene su gusto, y pues en cuanto al aroma, como dices, este, es totalmente diferente, ya entendiendo el concepto, la verdad es de que, sí, en tanto como para, eh, dártela a Dios, si es un aroma que, híjoles, no te gusta, pensándolo bien, si no me gustaría que me recordaran con ese aroma, porque es en ese momento, puede ser un momento como de tristeza, y ya el otro sería un momento en que me entendía como, Jesús, como alegre, ¿no? Como alegre, este, divertida, o más yo, o sea, más este, de mi tipo, y pues para no hacer el video tan largo, y irnos contigo, pues mira mi opción, Yellow Diamond de, de Versace, la verdad es que, me encanta este aroma, y ya lo sabes, es un exquisito, esto también lo tienes, también te gusta, también lo disfrutas, y es que de verdad, es que es muy alegre, súper fresco, súper fresco, súper fresco, alegre, no puedes hacer tanto casual, como se puede usar formal, o sea, es muy versátil, es un aroma muy elegante, la verdad, es un aroma muy fresco, muy llevable, la verdad es que, sí, o sea, yo sí te veo representada bien por ese perfume, sinceramente, no te veo representada con otro perfume, porque siento que tiene, tiene toques alegres, tiene toques frescos, tiene toques juveniles, pero también tiene un toque pequeñito maderoso por ahí, que de hecho ya cuando es su secado, ya muy al fondo, tiene un toquecito maderita, que realmente hace eso, o sea, creo que cada perfume representa, pues por eso hay muchos perfumes inspirados en ciertas personas, ¿no? Pero a lo mejor este perfume no fue inspirado en ti, pero te representa bien, entonces, yo sí, la verdad, sí te veo muy, muy representativa de ese perfume, y es un perfume muy alegre. Es un halago para mí, ya va a sentir como el pavo real. Pero sí, la verdad, es un aroma exquisito, la verdad, o sea, me fascina, lo disfruto las veces que me lo pongo, de hecho, cuando hasta me siente así como que medio de caidona, vengo, y aunque no me lo aplique, simplemente, lo respiro y suspiro, y ya, órale, otra vez. Aparte que tiene una muy buena fijación, ¿eh? Tiene una muy buena fijación. La verdad, tiene muy buena fijación. Excelente duración, y pues, este, no sé, algo que quieras agregar, Liz. Pues, a un detallito pequeñito, chicas, si ustedes quieren escoger el mejor perfume que las representen a ustedes, creo que deberían de hacer una lista, sacar las cualidades y sacar, más que nada cualidades y defectos, que es lo que a ustedes les gustaría que más las representen, y realmente, créanme que ustedes al momento de que vayan olfateando ciertos anomas, se van a dar cuenta si es alegre, si es dinámico, si es romántico, si es tierno, creo que todas, todas en algún punto requerimos un olor o algo que nos, nos represente, porque es bien bonito, chicas, llegar a un lugar y donde te digan, ay, qué rico hueles, ay, qué rico hueles, y más que nada después te llegan y te preguntan, oye, qué rico hueles, ese perfume te lo he olvido varias veces y hueles muy rico, pero créanme chicas que a lo mejor cuando estamos muy jovencitas no lo vemos, pero ya cuando llegamos a la etapa de los treintas y de los cuarentas, sinceramente creo que es la etapa más bonita, los treintas y los cuarentas, creo que en los veintas nos estamos conociendo, pero en los treintas y cuarentas somos mujeres con empoderadas, somos mujeres ya más decididas, somos mujeres más inteligentes, más centradas, más este, como que sabemos ya más lo que queremos, y obviamente si llegas a los treinta y a los cuarenta y llegas en una condición que a ti te agrada, por ejemplo, si te gusta estar llenita, si te gusta estar delgadita, si llegas como llegas, creo que es la mejor etapa de tu vida, y creo que es una etapa donde muy representativa, donde puedes escoger perfectamente bien el perfume que te va a representar para tus otras dos décadas. Exacto, y pues esto sería todo hermosura, muchas gracias por habernos acompañado, los invitamos al canal de Mi Bella Liz a ver la siguiente parte para que ella nos muestre cuál es la fragancia con la que quiere que la recordemos, y digo la recordemos como si te fueras a ir tú primero que yo, no sé amiga, todo puede pasar, que créeme amiga que no le tengo miedo a la muerte, no, miedo a la muerte, no, miedo a ser juzgada y, eso es otro tema amiga, eso es otro tema, pero definitivamente vamos a dejarles tarea para ver quién se aplicó, quién llegó hasta el final, y déjenos saber en los comentarios cuál es la nota que les gusta y qué fragancia les gustaría con que las recordaran, o simplemente díganos ahí este, pues a mí me encanta el aroma a jazmín, me encanta el aroma a clavel, me encanta el aroma a miel o lo que sea, este, inclusive el chocolate, el aroma hasta las hamburguesas o los tacos de suadero, no importa, y ahí, no, pero fíjate que, si hay perfumes, si hay perfumes que tienen olor a cilantro, si, y tienen olor a hojas de, de plátano, plátano, y déjame te digo que, wow, huele riquísimo, Halloween que tiene hojas de plátano, y es una delicia de fragancia, y había una fragancia de Espinosa Paz de Fulet, que en una ocasión me hizo reír un chico, porque, este, traía yo varias fragancias, y me dice, ¿cuál fragancia traes ahora para caballero? y ya le enseñé, y dice, ay, no, esa no, porque escuché que huele a enchiladas, y le digo, ¿cómo que va a oler a enchiladas? y dice, me dijeron que porque huele a enchiladas, en serio, le digo, y traigo a la muestra, le digo, a ver, huélelo, porque si así huele a las enchiladas, no inventes, qué delicia, porque pues si no, cuando me pongo a hacerlas, no terminaría tan hostigada, y ya tan fastidiada, porque no sé si te ha pasado que, cuando te pones a hacer enchiladas, llenas con el olor, o sea, con el aroma, la grasa, todo eso, que digo, ay, no, ya con el aroma, y todo el atascadero, y todo lo que se hace, la verdad es que quedo asquiada, y ya ni como, por eso mejor prefiero luego a veces comprarlas, pero definitivamente hay aromas que también como que se confunden, o pasan de boca en boca, y no son así, o sea, yo por eso digo, mejor percibanlos, y qué tal que a lo mejor les gustan, les agradan, nosotras como reseñadoras, de repente decimos, esta fragancia, tenemos esta percepción del olfato, y huele así, y así, pero es porque nuestro pH, así no lo fija, así no lo proyecta, pero de igual manera, posiblemente, a ti, como en este caso, esta, puede ser que a ti te fije más lo amaderado, a mí me fije más lo cítrico, y pues no va a ser igual, a lo mejor decís tú, no, yo la siento muy pesada, yo la siento muy, y yo no, o sea, yo la siento que se adapta a mí, porque todo influye, tanto nuestro tipo de piel, el pH, fíjate que qué bueno que lo acabas de decir, tu perfume, bueno, el perfume que a ti te distingue, yo siento que contigo se proyecta más intenso, porque conmigo se proyecta así bien ligerito, de hecho conmigo queda un aroma muy sutil, y me proyecta mucho lo cítrico, y un poquito maderita, pero lo cítrico me proyecta mucho, pero se queda así muy sutil, muy tenue, si te das cuenta que traigo ese perfume, pero muy, muy tenue. Es ahí la diferencia, pero pues ahora sí, nos despedimos, nos vemos hasta la próxima, se nos cuida, bye, bye. 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 Gracias.